Wow que bien suena Que puto sonido Hasta se parece un poco a Vela Farmiga Hey como está, sea usted bienvenido a este su canal M10 Clip En esta ocasión le vamos a hacer videolección a la Monjado La segunda parte de esa película de terror De miedo que tanto te gustó Bueno a mi no me gustó mucho Pero si es cierto que me gusta la saga completa del Conjuro Excepto la Monja no me gustó mucho el spin-off de la Monja Pero creo que en la segunda película Que vamos a ver el tele ahora Pueden hacer algo mejor Así que sin más dilación nos vamos con la videolección De la Monja capítulo 2 Wow que bien suena Que puto sonido Noto cosas raras Se escucha de muerte esto Coño pero que sonido tiene la vaina Esto va a estar bueno Esto va a estar bien ¿Qué ha pasado? Ah la misma tríder en la primera película Esto va a estar bueno Me gusta Me gusta Que no tendría que estar Vos ¿Qué has visto? La Monja He visto a una monja Sí que la vi Que maldito sonido tiene esta película Que bien suena Ah ya me lo esperaba ¿Qué hace? Está ahí de pie Viene buena la Monja A por mí Ese demonio una vez fue un ángel ¿Sí? Repudiado por Dios Despojado de su poder Quiere recuperar su poder Oh santo Que bien Que bien Es normal que tengas miedo Yo también lo tengo Envíalo de vuelta Al infierno Yo creo que maldito sonido Anda se parece un poco a ver a Farmiga Uh Coño Vamos vamos bien Volvió la Monja Y déjame decirte Que tiene un sonido Que te cagas Perdón por la palabra Pero Que sonido Más bueno Tiene esta película Es un sonido Envolvente Que tú sientes Bueno Obviamente Los audífonos ayudan Pero independientemente De eso La banda sonora De esta película Una joya Una maravilla Si ya viste La Monja 1 Ya sabe De que ve esta película Si no la has visto Pues aprovecha y ve la hora Para que te ponga el día No creo Que tenga que esfuerzosamente Ver la película 1 Para poder disfrutar de la parte 2 Pero si eres fan del terror Y no has visto la Monja 1 Esta es tu oportunidad Para que te ponga el día Realmente el trailer No te cuentan mucho Pero está bien así Que lo manejen Con un misterio Que sea disfrutable En la película Cuando se estrene Muchísimas gracias Por ver el video Si te gusta Este tipo de contenido Si te gustó mi video Puedo suscribirte a mi canal Dale like Comenta y comparte Para seguir haciendo Más videos como este Muchísimas gracias Por estar en mi canal Más videos como este